Hola. Hola, muy buenas. Bienvenidos al curso de cocina. Hoy os vamos a hacer otras dos verduguitas. Un arroz con verduras y unas pastitas. Bueno, pues es un arroz con verduras. Se puede echar toda la clase de verduras que queráis. Nosotros hoy hemos cogido alcachofas, champiñón, guías verdes, coliflor. La coliflor normalmente no le gusta a la gente, pero le da un sabor muy bueno. Haced un día y lo probáis. Pimiento rojo, pimiento verde, calabacín, ágidos tiernos, cebolla. Bueno, un poquito se puede echar al gusto. Puedes echar de lerenjena o lo que queráis. La rehogamos y luego ya vamos haciendo el arroz por aliado del vecino. La diferencia del ajo seco normal al ajo tierno es que el ajo tierno le aporta mucho y encima no repite ni tiene esas cosas. Lo cual quiere decir que podéis acusar del ajo. También le vamos a incorporar añoras, que en este caso tenemos la añora seca y la añora hidratada. La cual hemos cogido nada más que la carne que la tenemos aquí. Hemos quitado las pepitas y la piel y solo queremos la carne. Y las lacachofas las vamos a pelar en el momento para que no oxida un producto, que oxida muy rápido. Se pone negro y feo. Entonces la vamos a picar al momento y no habría que hacer otra elaboración. El tema del arroz, hay muchos arroces, hay cuarenta mil arroces. Hay bomba, bagmati, bueno, lo que queráis ahí. Yo, mi consejo es que lo hagan con el arroz que lo utilicéis todos los días. Si vais a hacer un arroz que viene alguien a comer, que no cojáis un arroz y otro. Coger el arroz que utilicéis normalmente. Pienso que es mejor para que no tengáis problemas. Y la otra receta es unas fajitas que van a ir con pimiento rojo, pimiento verde, un poquito de cebolla morada, ajo. Tenemos ternera y pollo. Lo vamos a hacer misa, lo vamos a hacer con las dos cargas. Vamos a cortar el tirito y lo vamos a hacer con dos cargas. Luego hemos hecho una salsa que va con yogur y pepino y un poquito de tabasco y las fajitas a las fajitas. Si con aquella la podéis comprar, le digo que sea. Vamos a empezar a hacer el arroz con verduras. Vamos a encender el fuego. Vamos a echar un poquito de aceite. Primero voy a echar las frías verdes, porque es lo más duro, con el pimiento, con la cocción, para que se vaya rogando bien. Mientras pique, va a ir pelándome las alcachofas para que no se... La alcachofa me encanta. Me gusta de todas las maneras. Me gusta confitar, me gusta de todas las maneras. Así es algo que para mí es espectacular. Y ahora para limpiarlas, vamos a aprovechar hasta el tronco y todo. Vamos a cortar así un poquito. Y la alcachofa, no sé si se aprecia, cuando haces el corte, la parte blanca indica la frescura del producto. Es algo que podéis tener en este lado. Y yo puedo joderla aquí un poquito. Le corto. Bien, le voy limpiarla, no pesa el producto tierno. Luego le quita un poquito de hoja a buscar las de hoja, porque si no luego se queda un hoja y es un poco desagradable. A mí me gusta. A mí me gusta la alcachofa así de esa manera. También se podría limpiar el corazón cuando está un poco subida, se evita la parte blanca. En este caso, en estas no, porque estamos desagradables. Ahí salen con unos seguidos, con unos pensamientos que hay que evitar. Vamos a dejar que se sofría un poquito el pimiento o la fría verde en la alcachofa. Lo que regalamos muy importante es el sofrito, ¿no? No va a llevar, no va a llevar más creturita, porque hay que estar sofrito, sofrito, muy bonchadito, todo. Para que todos los sabores de mezclen, estén ahí, bien mezcladitos, bien. Ahora, porque ya han llevado un ratito, vamos a echar la coliclor. Que es la coliclor, si nunca la habéis echado, la tenéis que echar, porque le da un gusto muy bueno a la parte de las verduras. Los salcitos que hay, vamos a ir a la cebolla. El último vamos a echar el calabacín y los champiñones, que son los que menos pacientes. Por último voy a echar el champiñón y el calabacín. Calabacín, novena en pena, los espárragos verdes también le dan un sabor muy rico y muy bueno. Esto lo tenemos que dejar, que se sofría bien. Y luego ya, echamos el agua. Ahora, cuando ya están bien rehogaditas todas las verduras, voy a coger la carne del añón y voy a echar un pedacito. Esto le da un sabor muy bueno. Lo movemos un poquito y echamos un poquito de tomate. El tomatecito es un potenciador de sabor. Echamos el tomate y todo junto lo potenciamos. Bueno, y el torno, la base, ya la tenemos. Yo voy a echar ahora, normalmente se echa como lo echéis normalmente. El doble de agua que es de arroz. Si echas tres sacitas de arroz, seis de agua, siempre el doble. Esto que tengo aquí es el agua en el que he re-higratado las nioras. Yo le pongo a calentar un poquito y echo las nioras ya sin pipas, las dejo y luego ya saco la carne. Este agua también le da un sabor muy bueno. Y un poquito de agua normal. ¿Quiere decirse que Nimes ya tiene cogida la medida? Sí, yo tengo la medida cogida y para la cantidad de arroz que tengo, ya tengo el agua que tengo que echar. Voy a echar un poquito de azafrán. El azafrán le da un aroma muy bueno. El color. El color, el sabor. Vale, pues ahora ya que el agua está hirviendo, vamos a echarle el arroz. Le echamos extendidito. Un poquito de azafrán. Un poquito así. Y ahora ya lo tenemos cinco minutos a fuego rápido. Cuando pasen esos cinco minutos, lo bajamos y lo tenemos quince a fuego bajo. Ya hemos llegado los veinte minutos y prácticamente está terminada. Yo voy a coger un poquito de pimiento ronjo y lo ponemos así para rellenarlo un poquito. He puesto unos champiñones mientras que se va cociendo. Puedes poner espátalos verdes. Para el color final. Para que vean un poquito de color. Cuando el arroz empieza a cocer, en las partes sobre todo de afuera, entre el aceite y la grasita, se cría una capa. Una capa de grasa que no permite que el calor se vaya. Digamos que lo que hace es que lo vuelve a invertir a la agua. Y hace un poco como especie de horno. ¿De acuerdo? Esa es la cosa que dicen que la ronja se mira. La mayoría de la gente pues le da un poquito para repartirlo. Una vez que está repartido, una vez que está puesto a cocer, se debe de... Y si tenéis que mirarlo, lo miráis para la punta un poco. Si es romper, la capa. Ya te digo, que hace como si fuera agua, ¿no? Es muy bonito. Vamos a hacer las paquitas. Vamos a incorporar un poquito de aceite. Cuando el aceite esté caliente. Aquí cada uno hace las cosas como el león. A mí me gusta echarnos el aceite primero. Leamos, 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 hay que tener cuidado que no se nos queden porque si no amargaría, ¿vale? Incorporamos los minutos y las sueltas. Y leamos. Entonces vamos dando un poco a poco. En este quiso, hay gente que le gusta más la ruptura un poquito más salida y que esto es un poquito más atada. Hay que jugar un poco, ¿eh? Aún no ha dado gusto. Y me estarán diciendo, ¿por qué no has hecho antes la carne? ¿Tú qué? Yo no he dicho nada. Y si les mire, ¿no vas a escuchar lo que más te para ahora? Bueno, la patita yo la hago con una salsa de yogur. Es muy facilita, lleva yogur, pepino, ajo y pimienta branda a morir. Entonces, el aspecto del ajo. Depende de la cantidad, si vas a hacer mucha cantidad, puedes echar los ajos, poquita cantidad, con poquita cantidad, me voy a echar un poquito de ajo. Es una manía que yo voy a hacer esto, calcino, que lo haga como quiera. Es para que no lo mande, porque luego repita lo que dice. El termino, de hecho, con náscara, para que se quede un color un poco bebecito. Lo hacemos con los pichos. Y luego, es un yogur natural, natural normal, sin aciparar ni nada. Yogur natural, después lo compramos en la tinta. Y un poquito de pimienta blanca molida. Luego, lo pasamos con la vallero a torno. Ya lo tengo aquí. Y este es el recitado de la cena. La cena, esta salsa tiene color verde, con el yogur, el abricho, la pimienta. Y esta salsa tiene color verde, lo que le añadimos a la papita. A la hora de la plaza. A la hora de la plaza. Bueno, yo, mientras... Esto está haciendo, que me he dicho, me he disfrutado un ratito. Voy a ir incorporando la carne. Incorporamos el pollo. Y incorporamos la carne. ¿Habéis visto? Se le ha apartado un poquito, ¿no? Se le ha apartado un poquito, yo tengo el recitado molgado. Y hacemos la carne. Y le damos un poquito de aceite. Y ya, vamos a mezclarlo. El pollo, la ternera, el pimienta verde, el pimienta rojo, el acito, las cebollas moradas. Bueno, ya hemos recitido bastante, ya he puesto las verduras y preparamos un poquito de tomate un poquito. Y al mismo tiempo también, le vamos a dar un poquito de salsa tabasco. A gusto, cuidadito con esto, ¿eh? Sí, porque la salsa de yogur, que lleva por dentro, a llevar el ajo y un poquito de pimienta blanca, no pica-pica, pero también le da un sencillo picante, o sea que, no sé ya, es porque me gusta. Esto es una alfantita normal. Las encontramos en la tienda. A mí me gusta pasarla por la sartén, vuelta y vuelta, para que esté un poquito doradita, o tostadita. Hay gente que también la calienta en microondas, eso también es, pues, siendo gusto. La ponemos así y ahora echamos aquí las verdurritas con el pollo y la albermera, muy ricas. Vamos a hacer el pimiento, pero no es fácil. Esas cosas no me gustan de país. ¡Gramísimas! ¡Como! Y ahora, como la salsa de yogur. Al gusto también, ¿eh? A mí me gusta la sartén de yogur. Y ahora, vamos a hacer el pimiento. Arroz con verduras de la tía Níguez. Espero que os guste. Y para quitar las maestras. La salsa de yogur. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!